Vamos a empezar la semana con la abogada Jessica Domínguez desde Los Ángeles para responder muchas de las dudas que ustedes tienen. Vamos a darle los buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Raúl. ¿Cómo están? Muy bien. Comenzando semana, gracias a Dios, con muy buena onda y esperando que usted tenga respuestas positivas y alentadoras para nuestra audiencia. ¿Comenzamos? Definitivamente. Vamos con la primera. A través de nuestras redes sociales. Ahí está. Dice Charlene López. Mi pareja es de Brasil y yo, de Puerto Rico. Él obtuvo la visa U y vamos a casarnos. ¿En qué tiempo le darían la residencia? Toda persona que tiene su visa U aprobada puede aplicar para su residencia después de tres años de haber recibido su aprobación. ¿Tres años? Exacto. Ok, o sea que ese sería el proceso, el tiempo que ella tendría que esperar. Sí, desde el momento que le aprobaron su visa U a este señor, él tiene que esperar solamente tres años y aplica para su residencia sin tener que salir a pagar ningún castigo, ya que la visa U le da el perdón por haber vivido aquí más de un año indocumentado. Muy bien. Bien, vamos entonces a la próxima pregunta y dice así. Pedro Serría, he sido camarero en un restaurante durante 12 años sin permiso de trabajo. Lamentablemente el negocio va a cerrar. Nunca he tenido problemas con la justicia. ¿Yo podría obtener mis papeles por buena conducta? Bueno, señor Pedro, qué bueno que usted tenga una muy buena conducta moral. Sin embargo, en este momento no existe ninguna ley que nos dé una residencia legal solamente por el hecho de haber tenido una buena conducta. Sin embargo, sin un futuro tenemos una reforma migratoria que usted podría calificar. Entonces, comprobar la buena conducta moral va a ser primordial. Así que hay que seguir portándonos bien. También le llegó una carta a nuestro P.O. Box del Sur, el señor Orivales, y dice así. Entré ilegalmente en el 2005, huyendo de mi país, pues sufría discriminación por ser gay. ¿Pudiera aplicar por el asilo político? Toda aquella persona que tiene pruebas contundentes que su vida puede ser perseguida en su país de origen debido a su orientación sexual, puede pedir asilo en los Estados Unidos, pero existe un plazo. Se tiene que hacer después de un año de haber ingresado a los Estados Unidos. En este caso, por ejemplo, ya pasó ese plazo, pero existen muchas personas también en esta situación. Lo que se puede hacer bajo la ley de emigración es analizar todos los factores del caso para ver si existen circunstancias extraordinarias para poder entonces comprobar bajo la ley que este joven no pudo aplicar a tiempo porque existieron razones especiales, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Jessica. Ya lo sabe, si usted tiene alguna duda de inmigración, comuníquese con nosotros por correo a la dirección que va a ver en pantalla. Envíe sus dudas de inmigración a Despierta América Univision, segmento inmigración. A tu lado, la dirección es 9405 Northwest 41 Street Doral, Florida 33178. Jessica Domínguez, el ángel de la justicia, gracias de todo corazón por haber estado con nosotros en la mañana de hoy, ¿ok? Un placer a ustedes.